buenos días amigos aquí estamos de nuevo vamos a hacer un vídeo de cambiar un inyector el número 2 que está fallando y ya han estado cambiando pero no les quedó ayer fuimos a calar lo que acabamos de agravar full se fue fallando y llegó acá fallando más feo también vamos a cambiar el inyector 6 pero primero vamos a ir con el 2 y ahí nos pasamos al otro también trae sensores de presión de aceite fallando y de presión barométrica o atmosférica ustedes vamos aquí vamos a tumbar al inyector a ver cómo sale no jala nada la bobina es electrónica la joya por así de que andamos aquí ando solo otro me lo voy a fregar y ahorita vamos a dejarlo bien como en este no había grabado los vídeos porque estaba un poco malo pero ya ando aquí despacito pero aquí andamos es un caterpillar c15 vamos a seguir elaborando y ahorita que lo saquemos le decimos qué pedo saludos a toda la banda nos vemos aquí estamos instalados no se dieron cuenta pero ya me instalé ya está puesto saben que lo que estaba fallando no era el inyector viene para que se pongan busos son estos conectores estos conectores en medio llevan un un fierrito que los divide cuando se pega el fierrito hace que falle el inyector porque hay continuidad tiene que estar abierto si está cerrado falla el inyector lo que estaba pasando aquí que estaba un poquito cerrado y fallaba el inyector y luego se componía lo que hice es con una celeta abrirlo poquito más que entre y checarlo y checarlo con el multímetro lo que no tenga continuidad ya si no tiene continuidad eso es y está bajada bien por eso fallaba intermitentemente ya pusimos todo ya calibramos a estos tornillos le íbamos 90 todos parejos 90 todo ya checamos la bobina mecánicamente está jalando bien no tiene corto ni tiene falso ni nada ahorita vamos a poner los cables ahorita vamos a aprender a ver cómo se oye a ver si sigue la falladera ahorita vamos a ver